El economista Marco Aurelio Peña explica que para lograr una eventual reducción de la pobreza en Nicaragua es necesario aumentar el gasto público y atraer inversiones privadas. Crear condiciones para inversión privada, aumentar el stock de inversión pública y de esa manera también mejorando la infraestructura en educación, ampliando y universalizando la educación de esa manera que ellos mismos luego salieran por su propia cuenta adelante porque si no lo que creas es dependencia económica, lo que creas es dependencia y ahí invariablemente lo que se va generando debido a la cultura política latinoamericana todavía en rezago es clientelismo político. Indica además que el tema de la pobreza en la región latinoamericana ha sido beneficiada por la crisis económica generada tras la pandemia de COVID-19. A partir del último trienio y particularmente con la gran cuarentena, la emergencia sanitaria del COVID-19 la pobreza otra vez se disparó o mejor dicho aumentó y podría andar en el 33% de la población es decir, un tercio está en condiciones de pobreza y creo que cerca del 10% en condición de pobreza extrema. Ahí estaría pendiente de confirmar el dato. Esto revela u obedece a una tendencia también en América Latina de que la pobreza podía aumentar sobrepasar el un tercio del total de la población latinoamericana tomando en cuenta que se habían hecho un esfuerzo por reducir pobreza a través de políticas de intervención es decir, políticas activas por parte de los gobiernos en tratar de capitalizar a las familias menos favorecidas o a través con transferencias de efectivo o transferencias en bienes alimenticios o bienes no alimenticios. Marcos Medina, Noticias 12.